Muy buenas a todos maquetes, soy Mian y esto es Mundo y Minecraft 4 Y estoy en el portal de Len, donde lo dejé en el episodio anterior Ya lo sabéis que en este episodio, por fin, vamos a luchar contra el Ender Dragon Contra Mami Ojitos Y tener el huevo para así poder, digamos, crear a Ojitos Que es mi dragón, ¿vale? En un futuro, ya sabéis que el Ender Dragon es a lo primero O de las primeras cosas a las que me gusta ir O las que me gusta hacer Porque así, pues, podemos disfrutar de Ojitos Criarle, ¿no? Y tenerle, pues, durante bastante tiempo Porque si no, obviamente, pues, si lo hiciéramos al final No lo podríamos tener, ¿no? Bien, dicho esto Muchas gracias por el apoyo del episodio anterior Que os gustó mucho Entonces, estoy muy contentito Y por otro lado, me gustaría comentar algo Todo esto ya lo he grabado Voy a confesaros que ya es la segunda vez que lo estoy grabando ¿Por qué? Y es que encima en la primera vez lo he mencionado Pero ahora lo voy a volver a mencionar con razón Había mencionado, ¿vale? Para que lo sepáis Que muchas veces... Me ha pasado en alguna temporada anterior de Mundo de Miancraft Que cuando he ido a por el Ender Dragon Porque es... El del Ender Dragon es un... Bueno, he ido muchas veces, ¿no? Y le he matado un montón de veces He aparecido en el cielo O justo antes de aparecer Pues me ha golpeado sin llegar yo ni siquiera a ver nada Y he caído al vacío y he muerto Sin poder siquiera ver la dimensión, ¿vale? He aparecido ya como en el aire Pues bien, justo estaba ahora grabando He ido... Justo he dicho Vale, vamos al portal No sé qué Me meto Y en el aire Flotando Y he muerto sin poder hacer nada Así que para prevenir esto Porque es algo que obviamente no sería justo Porque no depende de mí Eh... Voy a entrar en creativo Voy a entrar en creativo Porque voy a aparecer en el aire fijo Vamos, si aparezco otra vez en el mismo sitio Que deduzco que sí lo haré Voy a aparecer... Mmm... En el aire Así que... Eh... Entro en creativo ¿Vale? Miro que esté yo bien Eh... Digamos En un sitio Que no me vaya a caer O sea que... ¿Vale? Como me ha pasado Porque es que de verdad que es injusto O sea, es que... En serio Mmm... No mola Así no mola Entonces entramos ¿Vale? Vemos que está todo correcto Y... Obviamente pues Me quito creativo Y vamos al lío ¿Vale? Antes de ir Eh... Quería coger unos cuantos bloques Y organizarme esto un poquito Me voy a poner aquí el casco Voy a... Eh... Quitar esto, 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 esto Esto fuera Esto aquí Vale El ender... La enderpearl me la voy a dejar aquí Y los huesos fuera Porque no los voy a necesitar Eh... Los ojos también Eh... Tampoco no los voy a necesitar Vale Voy a hacer con esta madera Palos Para tener de sobra Así ahorramos espacio Vale Tengo antorchas Tengo bloques Aunque como digo Pues quiero más bloques A ver... Esto aquí Perfecto Voy a coger unos cuantos bloques más Y nos vamos al lío Escucho ruidos, tío Muy raros Como si... Como unas risas No sé ¿Pues si lo escucháis? Escucho Ja, 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 ja ¿Sabes? Un tío a ver Se está partiendo ¡Oh! Estas son nuevas Target Essence Estas nunca las había conseguido, eh Son nuevas Pues me mola, me mola, me mola Estas esencias ya sabéis que Eh... Tengo una mesa en casa La cual pues digamos que Eh... Entrego estas gemas Y me aumentan la skill Que luego pues me da pues La verdad es que Literalmente no sé qué me da No sé si es que me da Como el favor de los dioses En según qué aspectos O me permite aumentar otras skills ¡Hondo! Un diamante Así por la cara Pues vale, muchas gracias Vale, mira Más esencias de estas Genial Yo me llevo unos cuantos bloques ¿Vale? Más vale Uh, 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 uh Que la liamos parda Vale No quiero Tontamente Caerme a la lava Vamos a quitar también esta lava Ya por si acaso O que sí Hay que ser previsor Siempre, siempre previsor Ok Vamos a poner aquí en tocha Ahí estamos Muy bien Tengo bloques de sobra Genial Vamos a tirar La pólvora Porque no la quiero Y vamos a guardar Las gemitas En su sitio Este episodio puede que quede Un poquito más corto Pero aquí Eh, lo que quiero hacer Quiero centrarme en El Ender Dragon ¿Vale? Una vez lo matemos Como ya nos va Digamos A spawnear en casa Pues Acabaremos ¿Vale? No quiero liarme con otras cosas Porque este episodio Es íntegramente para Mami ojitos Mami ojitos Así que Me da cosa Me da cosa entrar Tío Me da Ah, bueno Espérate, espérate Vamos a entrar Como os he dicho Porque es que si no Ya lo veréis Es que En serio Horrible, tío Horrible A ver Vamos a hacer esto Me pongo En creativo Vale, estoy en creativo Perfecto Porque es que Ya veréis que es una locura Muy bien Voy a entrar por las escaleras Que queda como más épico ¿No? Vale Pues nada, chicos Vamos para adentro Y espero que Todo salga guay El Lender Dragon Siempre es Mira que he ido veces Y he matado a Vezes al Lender Dragon Pero siempre No sé Cada vez es como Especial, ¿no? Cada vez que vas Es diferente Y siempre tienes esa cosilla De a ver cómo irá Así que Es que tú mira el portal Es que Dices Madre mía Da cosa y todo Meterse Pero bueno Vamos para allí Fu ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? Mira Pues aquí donde he aparecido Justo cuando he aparecido Esto, esto, esto He caído Justo he hecho He hecho pum Que no he visto nada yo Y he notado como un golpe Y estaba yo en el aire flotando Mira, mira, mira Ahí está el Waypoint ¿Lo veis? Que no me lo invento Que es verdad, ¿eh? Que no me lo invento Vale Vale Míralo, míralo Maldito Hijo de Satanás Vale Vale Ok Lo malo es que Te tira Uuuu Que me da Vale, vale ¿Enderpearl? ¿No puedo usar la Enderpearl? ¿Por qué no me dejas usarla? Lol Lol ¿Y esos creepers? ¿Por qué son Endercreep? ¿Qué es esto? Hay cosas raras Oye, ¿por qué no puedo tirar la Enderpearl? Me gustaría saberlo Mmm ¿Por qué no puedo tirarla? A ver Un momentito Vale Vale, aquí hay suelo Aquí hay suelo Por aquí hay suelo Si caigo, caigo abajo ¿Vale? Ok Ahora me quito el creativo O sea que no os preocupéis Porque ahora ya me lo No estoy usándolo Básicamente Lo tengo ahí puesto Pero no lo estoy usando Me voy aquí Vale Y ahora ya en suelo Ya puedo hacer así Fu Y quitarmelo Vamos, vamos, vamos No quiero mirar a los Endermans No quiero mirarle No los estoy mirando No los estoy mirando Paso de vuestra cara Esos Madre mía Esos creepers me dan un poquito de miedo ¿Eh? ¿Para qué os voy a engañar? Vale Vale Avanzamos No tenemos miedo No tenemos miedo a nadie, chaval ¡No! ¡Ustras! Lo que me... Ustras Vale, vale, vale A ver ¿Qué pasa contigo? ¡Uy, va! Que me da, que me da, que me da Lo mato, chaval Lo destrozo vivo No sé por qué no podía tirar la Enderpearl ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Este... Este Nether ¡Ustras! ¡Ustras! Le pego cada viaje al Ender Dragon Que lo flipa Vale, lo primero de todo Obviamente Son los Ender Crystals ¿Vale? Que son estos de aquí Y como soy una bestia con el arco Aunque este arco va muy mal, tío Salen las flechas como torcidas Cuesta un poco... Es un poco raro, ¿eh? Vale, ¿lo veis? Es que es un poquito raro ¡Ustras! Otra aquí Que no me... No me he hecho mal No me he hecho mal No me he hecho mal Que los narices Estumulo yo Vale, vale, vale Viene a por mí Viene a por mí Toma, te la has llevado Esa te la has llevado, ¿eh? Te ha dolido Te ha hecho pupa Uy, tienes 200 de vida Nunca me había fijado Vale Vale Vamos Va ¿Te has pasado ahí un poquito? ¡Eh! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Me gusta este... Este... Me gusta este Nether Ahí estén Vale, ahí hay muchos Endermans Ok Y muchos Creepers Vale Genial Esto me gusta, tío Por aquí Tenía muchas ganas, en serio De venir al End Ya Has pillado Ya me viene el Enderman, tío No me grites No me grites Me toco en las palmas Que me conozco, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma Llévate esa Llévate a esa majete ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Ven aquí Vamos al de arriba ¡Uah! No le he dado No ¡Uf! Tío A ver Necesito ángulo Necesito ángulo A ver Uf, es que hay muchos, ¿no? Hay mucho más de los que suele haber Me da a mí, ¿eh? Vámonos No sé si por algún mod que he metido Pero me da como que hay más Ender Crystals O más torres De lo que habitualmente suele haber Vámonos ¡Ojo! ¿Qué puntería tengo, tío? En serio Vale Es que si no me lo digo yo A ver Ahí estamos Perfecto Vamos a tirar aquel de allí Que venga, que venga el Ender Dragon Si es que ya no tengo ningún miedo, chaval Que quiero es tirar ojitos Eso es lo que quiero Ahí le damos Otro Enderman Hay otro Creeper Ender Creeper o como se llame Mira, mira, mira Este de aquí Perfecto ¿Cuántos quedan? Creo que quedan poquitos ya, ¿eh? Bueno, al igual lo he dicho muy rápido eso Vale, vale, vale Lo mejor de todo Es que vamos a poder disfrutar De todos los niveles De experiencia que consigamos Del Ender Dragon Que sabéis que deja un montón de niveles Y habitualmente Pues si lo haces a final de serie Pues bueno Son niveles que se quedan un poquito ahí Como en el aire, ¿no? Y sin embargo nosotros Vamos a poder disfrutarlos a tope Ven aquí Que me dejes Que no me toque Me da igual tú y tus primos Os destrozo a todos, chaval Reviento Vale ¡Eh, eh! Escucho, lo escucho, lo escucho Sí te he escuchado, tío Te he escuchado Aún tiene mucha vida este tío Pero no te preocupes Eso es porque no para de regenerarse En cuanto le quita yo aquí la gracia Uy, mira De esa te la he llevado de gratis No pensaba darte Pero te me has cruzado Vale Y vale Venga Siguiente Allí me queda alguna Estoy viendo Aquí no falta ninguna, ¿no? Vale, creo que no Escucho todo el rato No sé si lo escucháis Todo el rato como Dream, Dream Del Nevermind No sé por qué se escucha tanto Vale Le damos a S Perfecto Al otro de ahí al fondo Genial Avanzamos Sin miedo Sin temor A la oscuridad Habrá aquí alguna Hostia, es genial Que hubiese Una ciudad del Del Wallet City Del mod este que tengo De las ciudades Tan Tan guapo Vale Aquí me falta uno Voy a dejar ángulo Para poder darle Uy, me he pasado creo Ahí estamos Ahí estamos Me falta Mira, ahí me falta otra A ver si puedo Un poquito más para arriba Ahí Perfecto Pues creo que ya está, ¿no? Creo que no me falta ninguna A ver si se regenera Con alguna Sí, aquí, mira Aquí falta una Eh, qué explotas tú Qué explotas tú Bandido Eh Me gusta Son guapos, eh Los Ender Los Creepers estos Uy, va Tranquilo, tranquilo Ya te llegará tu hora No te preocupes Vale, vale, vale Ojito, ojito, ojito Que tienen muy mala leche Estos Endermans Ahí está el que se está regenerando Creo que es el último que queda, eh Vale, me ha dado, me ha dado No tenemos miedo No pasa nada Vamos, por favor Ay, Dios mío Un poquito más para arriba Me he pasado de largo Ahora Vale Creo que no le queda ninguno Voy a aprovechar, por cierto A matar a Enderman Venga Ala Viento fresco para todos Venga Me llevo todas las Ender Pels No tengo ni miedo a los Enderman, chavales Qué paso, ¿sabes? Es un temerario de la vida Yo vivo al límite No sigo la regla, chaval A ver Ven aquí Toma Mira, es que parece que los Endermans Hay diferentes Endermans ¿Lo habéis visto? Hay Endermans de ojos verdes Y Endermans de ojos lilas ¿Por qué tú eres diferente? No lo entiendo, ¿eh? No sé ¿Por qué son diferentes estos? No lo entiendo Vale Creo que... Ay, Dios mío Que paran de explotarme Van a destrozar el culo A ver Damos una vueltecita Vale, aquí no hay nada No quiero acercarme mucho al borde Porque en una de esas El Ender Dragon Me pega un viaje Que me tira abajo Y la hemos liado Ven aquí Ven aquí, majete ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ahora no es tan chulo ¡Va, mi ojitos! Te voy a quitar al dragón, chaval Te voy a quitar al huevo Y voy a criar En verdad suena cruel Pero... Es bonito y todo, ¿eh? Porque dices Sí, matas al Ender Dragon Sí Pero voy a criar a su hijo ¿Sabes? Y le voy a dar cariño ¿Eh? Más del que ella puede darle Fijo ¿Por qué? Porque diréis Porque yo le... Doy un trozo de césped Para que viva A ver Ven aquí, hermosa Por cierto ¿Sabéis que...? Yo siempre he dicho, pues Mami ojitos, ¿no? Por... Al Ender Dragon Pero realmente El Ender Dragon Es hembra O sea Es... Es... ¿Sabes? Es chica Bueno, chica Ya me entendéis Es hembra El Ender Dragon ¡Uf! Así que... Uf No mentía yo cuando decía Que eran mami ojitos Muérete, muérete Le queda poco Me voy a comer Y se está regenerando ¿En serio me he dejado ahí Un Ender Crystal de estos? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate Porque si no Por más que le haga No avanzamos Tengo que eliminar Ese de ahí ¡Uy! Me explota Ay, Dios mío Eh, me ha teletransportado ¡Ah! Así que eso es lo que hacen Los Ender Creepers estos Te teletransportan Cuando explotan Oye, me vais a dejar tranquilo ¿Qué pasa? Dale Dale Un poquito más arriba Ahí estamos ¡Uy! Vaya, vaya leche Me ha pegado Ven aquí, hermoso Vale Si lo mato Tengo que matarlo Aquí en la zona central Quiero matarlo, ¿vale? Porque necesito Que esté por aquí Por el centro Para que el portal Y todo se genere guay No quiero que haya Ningún tipo de problema Luego me diréis ¿Cómo vas a recoger el huevo? ¡Ostras! Ahora lo veréis Ahora veréis Cómo recojo el huevo Tú, ven aquí Que me dejéis en paz Un rato, tío Si es muy pesado Vale Ven aquí, hermoso Hermosa Quiero decir hermosa ¡Vamos! ¡Uf! Le queda un toque Un toque le queda Vale, vale, vale ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Bum! ¡Uf! ¡Mía! ¡Lo ha matado al Ender Creepers ¡Chaval! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Buah! Niveles, niveles a mí Vamos, pequeño 74 niveles 75 niveles ¡Uf! ¡Uf! Vale 76 Y... Yo pensaba que habría más Pero bueno, está muy bien Ok Ya podemos quitar esto Perfecto Perfecto Eh, no me toquen las palmas, eh A ver, vamos a coger esto ¡Uf! Genial, chicos Genial Como digo, este episodio sería más cortito Porque, a ver Yo voy chetadito para... No voy chetado para el Nevermind Pero sí voy chetado Para el Ender de Lagón ¿Vale? A ver Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y vamos a hacer Qué bonito se ve el portal Como un pequeño... Ojo, no te metas, Mian Que la lías parda Vale, vamos a ver Sepárate Perfecto Ajá, ajá Ajá Vale, lo tapo No os preocupéis Porque luego, obviamente, lo abriré Ahora mismo lo tapamos Para no caernos Y que el huevo no se caiga Por si acaso Tire, si es que no se va a caer ya Pero no me fío No me fío, vamos Ni de mi sombra me fío Vale ¿Está todo completamente cerrado? Sí, ¿no? Perfecto ¡Perfecto! Aquí está, ojitos ¡Sí, señor! ¡Uf, chaval! Ok Ahora... ¡Fu! ¿Le damos un golpe? ¡Uy! ¿Le damos otro golpe? ¿Dónde está? ¡Oh, qué es esto, tío! Iba a decirme ¿Dónde está el huevo? Vale, vale, vale Ok Estos golpes los doy para apartarlo, digamos ¿Y ahora qué hago? Ahora hago un agujerito debajo Así ¿Vale? Para aquel que no lo sepa, ¿eh? Y colocamos una antorchita ¿Qué pasa? Que al romper yo este bloque de aquí Automáticamente el huevo ¡Pum! Se va a convertir en ítem Ahora vais a ver ¡Pum! ¿Veis? Al tocar con la antorcha, digamos Pues ¡Pum! Ya lo tenemos aquí Huevo de dragón Ahí tenemos a ojitos Esto me lo llevo ¡Ahí está, ojitos! Y esto es una mina Para las perlas de Ender Así que Vamos a matar unos poquitos Porque esto es una mina Y más teniendo la espada Como la tengo con botín Que conseguimos mucho más ¿Vale? De lo que nos dropean Siempre conseguimos mucho más Que de normal Así que Necesito Me viene muy bien Los Endermans en mi mundo La verdad es que no abundan Vale Genial ¿Cuántas tengo? Tengo bastantes Y más en casa Pero Oye Nunca he estado Uy, vale Que no tengo comida Explotadme si queréis Es que me da igual, chaval Es que estoy tan chetado Que me da igual, tío ¿Vale? Bah Aquí no me hacéis ni daño, tío En verdad voy muy chetado, eh O sea, como digo Voy muy chetado para Para esta gente Pero no para el Nevermind Para el Nevermind La verdad es que voy Bastante Bastante justito, eh Por no decir mal Incluso Porque hay cada boss Que es para flipar Pero bueno Por fin Por fin Tenemos A ojitos En su huevo Y lo criaremos Vale Un Enderman Yo quería revisar Por aquí un poquito Por cierto Y coger piedra del Del fin ¿Vale? Porque Bueno, sabéis que me gusta Tener todo tipo de materiales Y la piedra del fin Obviamente Solo se consigue viniendo aquí Y aquí solamente vengo una vez Que es ahora Así que Si la quiero Yo que sé Para decorar en algún momento Algo O no sé Aunque sea algo puntual Pero ya tenemos Además es una piedra Bastante dura Creo que Corregidme si me equivoco Pero Creo que después De la obsidiana Es el material más duro ¿Puede ser? No estoy seguro, eh Ya me lo diréis Vale Quitamos un poquito Estupendo Estupendo Además me estoy quedando Sin comida Ya me va bien 76 niveles, tío Esto es la leche, chaval Esto es La maldita leche Cuando llega a casa Madre mía Con eso voy a poder Terminar de encantármelo todo Es que no tengo En esta temporada No tengo ningún mod Para guardar niveles De experiencia Por lo tanto Tengo que ir gastándolos ¿Vale? No Entonces Bueno Veré que hago con estos niveles Me los pondré en la armadura O en el arma incluso Vale ¿Cuánto tengo? Tengo un stack y pico Bueno Yo creo que con esto hacemos, eh Yo creo que con esto Tenemos Venga Ahora sí que sí me voy Vámonos Qué bonitos, tío No puedo tener de mascota Un Ender Creeper Estaría guay, eh Uy, que me quedo sin voz Estaría guay Me quedo sin voz Vale Tengo al dragón aquí Los materiales aquí La pólvora Que no la quiero Bueno Me la voy a llevar Por el hecho de tener Me la voy a llevar Sí Vámonos Vámonos Abrimos aquí Qué bonito se ve el portal, eh, tío Uy, va Mira Y con explosión y todo entramos Sí, señor Así se Así se vuelve Y así Es como supuestamente Bueno, supuestamente no Así acaba Minecraft Mira, con la textura de Del wheelpack Se ve diferente Se ve curiosa No hay musiquita A ver Ah, no hay musiquita Bueno Aquí acabaría Minecraft Minecraft de toda la vida Eh, para aquel que no lo sepa Pues aquí te sale un texto Mira, me sale en inglés Es lo malo Pero yo lo he podido He tenido ocasión de leerlo Todo en castellano Y la verdad es que es una historia Muy bonita Y aquel que no la haya leído Pues le invito a que Pierda el tiempo en leérsela Porque de verdad que es Es muy curiosa La historia de Minecraft Pero bueno Yo como ya la he leído Pues Y está en inglés Vamos a obviarla Y vamos a volver a casa Vamos a ver Ahí estamos Y por qué maldita sea Aparezco en medio del agua Tu cama ya no está Y se encuentra obstruida ¿Por qué? Ah, claro Porque dormí de camino Llegando a casa Me cago en todo Dormí de camino Yendo a casa Creo O sea De camino yendo al portal Aquí hay ítems míos ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? Si aquí Yo no he muerto Ni ha pasado nada aquí ¿Lol? ¿Esta experiencia? No sé En fin Y mi casa Y mi casa Buah, tío Está a saber dónde está esto ¿Eh? Ahora Vale Lo que haré será Pues Eh Hacer un cortecito Seguramente A ver A ver Es que no tendría que haber dormido De camino al portal Porque Ahora pasa esto Que no aparezco en casa Me cago en todo Me cago en todo lo cagable A ver Eh Necesito saber a qué distancia está Para saber No sé Hacerme una idea De cuánto voy a tardar De momento no veo nada Voy a tenerme el agua Vale Uy, mira Como una especie de cueva ¿No? Ahí abajo A ver Voy a poner aquí Un bloquecito Para poder subir Y aquí abajo Otro Uy, va Perfecto ¿A cuánto está? Me cago en todo No voy a verlo Si es que no voy a verlo Vale Voy a salir por aquí Espero no estar muy lejos, eh Espero no estar muy lejos Bueno Pues Lo que os digo ¿Vale? Voy a hacer un cortecito Rápido, rápido Y Nos vemos en casita Y ya estamos en casa Pues nada, chicos Eh Me gustaría que me dijerais Uy, qué bonito se ve Madre mía Qué bonito se ve El pedestal este aquí, tío Mira, chaval Es la leche Es la leche Me gustaría que me dijerais Eh Qué dragón Os apetece Eh Que tenga A mí me gustaría Bueno, yo había pensado En el dragón de fuego ¿Vale? Porque ya sabéis que Ojitos Pues es muy especial Y puede cambiar De De estado Y puede ser Pues un dragón del aire Un dragón Pues normal O un dragón de fuego O de hielo Así que Eh No sé Me encantaría que me dijerais En los comentarios Qué dragón os apetece Que tenga En esta temporada Y Nada Pues así Para el próximo Ya digamos que Eh Pues lo No sé que No sé cómo decirlo Es que lo cultivaré No, eh Porque no Es que Ni que fuese patatas Pero Lo Ay Dios mío Es igual ¿Sabes? Que pondré el huevo Para que salga Así de claro Me acabo antes Vamos a ver Tengo 77 niveles Polvorín Dentro de poco Vas a tener A un compañero A un fiel Y hermoso compañero Que te puede comer De un bocadito Vale Me voy a dejar Ahora por aquí Un underpearl Porque nunca viene mal Vale Esto lo quitamos Y tengo por aquí Ya 10 varas de blaze Tengo un montón De piedra luminosa Que utilizaré Para seguir Decorando E iluminando La casa Por aquí Tenemos Ojitos Que me lo voy a dejar Aquí en el inventario Ni lo voy a tocar Tenemos la piedra Del fin Que la podemos dejar Junto con el nether ¿O qué? La dejamos No, la voy a dejar Aquí con los bloques Sí Aquí la vamos a dejar Aquí abajo Tengo como Esta fila de aquí Pues es como De diferentes tipos De bloques Así que Un poco así Raros Aquí tengo la arenisca Vale Necesito dejar por aquí La pólvora Perfecto Tengo una silla de montar Sí, a montar esta Y las monedas estas fuera Que no las quiero para nada Vale La armadura me la puedo Continuar encantando De hecho Creo que es lo que voy a hacer Creo que sí A ver Porque puedo encantar Otras armaduras Pero sinceramente Teniendo esta encantada Yo creo que No voy a necesitar Mucho más Así que Fufufufufu Tiene bastante protección A ver Saqueo 3 Y rompibilidad 3 ¿Qué más le puedo dar A la espada esta? Afilado Afilado Presión Retroceso No, retroceso No quiero Aspecto ignio Tampoco La verdad Hombre Aunque con aspecto ignio Hombre Con aspecto ignio También luego lo que pasa Lo bueno es que cuando Mato a los animales La comida me aparece ya Hecha Y eso Mola No me digáis que no Afilado Mira Puedo ponerle afilado 5 Y solo me cuesta 14 niveles Vale Se lo voy a poner Se lo voy a poner El fuego no se lo pongo Porque ya me parece Excesivo Vale Aquí vamos a ponerle Eficiencia 5 Hostia 20 niveles chaval No Vamos a dejar en eficiencia 3 E irrompibilidad Pum Buah chaval Reparamos Ya me quedan 40 Ya me acabo de gastar 35 niveles Así por la cara Vale Y a esto vamos a darle Protección 3 Vale Equipamos Ostras Irrompibilidad estaría bien darle Uff 18 niveles Estas flipando Vale Protección 3 Vamos a darle Protección 3 a todo Protección 3 A ver si puedo Protección 3 Y protección 3 Vale Mucho mejor así Genial La verdad es que Es una armadura Que aguanta muchísimo O sea Cuesta bastante De que se Digamos De que se Estropee Vale Y el arco Que le falta Tiene poder 5 Tiene infinidad Le puedo poner Rompibilidad Aunque Bueno Bueno No No se lo voy a poner No Sería gastar por gastar Y tampoco quiero eso Ok Pues de momento Lo voy a dejar así Esos niveles Me los voy a guardar Necesitaré comida Uy Mira Mira Esperate Voy a hacer una cosita Antes de terminar Simplemente Que es Gastar las gemas Estas nuevas Que he conseguido Vale Para subir la skill Y que lo veáis Ahí estamos ¿Veis como va aumentando? Estas gemas Que tengo ahora mismo Ya son de un nivel Superior Por lo tanto La skill aumenta Bastante a buen nivel Pero las siguientes Harán que aumente A una mejor nivel Porque son mejores Ahora lo veréis ¿Veis? Que rápido aumenta ¡Pum! Vale Estupendo Pues nada Ahora sí que sí Con todo esto Voy a dejar este episodio Creo que ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Espero que os haya gustado Por fin tenemos a ojitos Y nada Que me digáis Cual es el que vosotros Queréis ver Y pues ya decidiré ¿Vale? Un pequeño like Se agradece muchísimo Ya lo sabéis Un besote muy fuerte Vuestros comentarios También los leo Todos y me encantan Y si compartís Pues también se agradece un montón Otro besote Y hasta pronto ¡Chao, chao!